¿Seguía haciéndome más pequeño? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta llegar a lo infinitesimal? ¿Qué era yo? ¿Seguía siendo un ser humano? ¿O era el hombre del futuro? Si había otras nubes radioactivas flotando a través de los mares y los continentes me seguirían otros seres humanos a este mundo nuevo ¿Qué próximos están, lo infinitesimal y lo infinito? No, de pronto comprendí que en realidad eran los dos extremos de un mismo concepto Lo increíblemente pequeño y lo increíblemente grande se encuentran en un momento dado para cerrar un gigantesco círculo Sentí como si pudiera abrazar el cielo, el universo, infinitos mundos El maravilloso tapiz tejido por Dios se extendía sobre mí en la noche Y en ese momento conocí la respuesta al enigma del infinito Hasta entonces había pensado dentro de la limitada dimensión humana Que la existencia tiene un principio y un fin Es un concepto humano No divino Sentí que mi cuerpo disminuía Se disolvía Se convertía en la nada Desapareció el miedo Y se convirtió en aceptación Toda la majestuosa grandeza de la creación debía tener un significado Y yo tenía un significado Sí, yo, el más pequeño entre los pequeños También tenía un significado Para Dios el cero no existe Yo sigo existiendo